En el capítulo 11 de la serie Zafir vivimos momentos de mucha tensión y de intriga que dejaron huella en los seguidores de esta historia. Protagonizado por Ilhan Chan, Oz Geyas y Burak Berkaya Kul. En este episodio vimos cuando Ates le confiesa su amor a Feraye, pero ella no puede corresponderle, pues su corazón ya está comprometido con quien ella considera el amor de su vida, y aman. Al ser rechazado por Feraye, Ates comienza a juntar algunas piezas en su mente, y a relacionar a Feraye con Yaman, lo que lo podría llevar a descubrir la verdad de quién es el padre del bebé de Feraye. Por otro lado, las cosas se están complicando en la empresa. Cuando Ates pone a prueba a su abuelo, se ofrece a unirse con Omer, Yaman y Okan. Pero Yaman, quien piensa que Feraye busca poder y dinero al casarse con Ates, acepta la oferta de su abuelo solo por molestar a Feraye, y buscará hacerse cargo de la empresa, compitiendo con su hermano Ates. Además la noticia de la recuperación de Bora que causa por un lado gran alegría y por el otro lado una gran angustia. Muchos nos preguntamos qué hará ahora Bora, que se ha recuperado y ha regresado a casa. ¿Cuál será el plan que estará planeando, en especial cuando amenaza a Yaman y busca llevarse a Feraye con él para un carro? En el episodio 11 vivimos al filo y con angustia tantos momentos impactantes, y tuvo un final sorprendente en este último episodio. Pero, no se pierda el capítulo 12 donde disfrutaremos de nuevas situaciones y veremos qué pasará ahora con Bora, quien busca vengarse y molestar a los hermanos Gulsoy. ¡Hasta la próxima!